Y voy a leer a partir del capítulo 2 del libro de Gálatas El versículo 20 y voy a leer probablemente hasta el 3, 14 Gálatas 2, 20 un pasaje muy conocido por todos ustedes Inclusive este pasaje probablemente lo han escuchado predicado por sus pastores muchas veces Pero a mi no me descarga como el apóstol Pablo recordarles aquellas cosas que ustedes ya conocen Porque es para su beneficio y a mi también me ayuda volverlo a escuchar Gálatas 2, 20 hermanos y leemos de su palabra Con Cristo he sido crucificado Ya no soy yo el que vive Sino que Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí No hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley Entonces Cristo murió en vano Oh Gálatas insensatos ¿Quién os ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia Por consiguiente sabed que los que son de fe estos son hijos de Abraham Y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo En ti serán benditas todas las naciones Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición Pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas En el libro de la ley para hacerlas Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente Porque el justo vivirá por la fe Sin embargo la ley no es de fe al contrario el que las hace vivirá por ellas Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros Porque escrito está maldito todo el que el cuelga de un madero A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles Para que recibiéramos las promesas del Espíritu mediante la fe Ahora este pasaje pudiera predicar muchos mensajes sobre él Pero me voy a concentrar solamente en el inicio Cuando leí en el pasaje que leí Y que es la frase que dice Pablo Que él vive por fe en el Hijo de Dios Esta frase a mí me taladra Esta frase yo no puedo simplemente decirla Y afirmarla como la está afirmando aquí Pablo Diciendo yo vivo por la fe en Cristo Jesús No puedo porque en integridad yo sé Que esa es la lucha de cada cristiano Que esto no es algo que Pablo está diciendo Como tomando de hecho que todo mundo vive así De hecho lo está diciendo Porque sabe que los gálatas no están viviendo así Y está diciendo Se está poniendo él como un ejemplo Y está diciendo yo así vivo Esto es lo que a mí me mantiene Esto es como Esto es mi estilo de vida Esto es lo que yo estoy haciendo Viviendo por fe En el Hijo de Dios En Cristo Jesús Entonces yo lo veo Y comparo mi vida Y digo yo sé en donde Yo tengo que estarme aplicando Entonces el día de hoy Yo lo que quiero hacer Es hablar de esta fe ¿Qué significa vivir por fe en Cristo Jesús? ¿Por qué es que tenemos que vivir por fe en Cristo Jesús? ¿Qué significa vivir en esa fe? Y luego a ver si puedo Contribuir en sus vidas Un poquito en el ¿Cómo es que vivimos en esa fe? ¿Por qué es que necesitamos vivir por fe? Y miren Yo entiendo que tengo un poco Poco tiempo acá con ustedes Me gustaría poder hacer Toda una exposición de gálatas Me gustaría hablar del problema de gálatas Y lo que está haciendo Pablo aquí Defendiendo Leí todo este pasaje Porque este pasaje Resume la lucha Que estaban viviendo los gálatas Tratando Habiendo empezado por la fe Se habían alejado De la fe Para tratar de De agradar a Dios Por medio de sus obras Estaban siendo seducidos Por aquellos judaizantes Que los estaban diciendo Ustedes necesitan Cumplir la ley de Moisés Para que Dios se agrade Con ustedes En otras palabras Cristo no es suficiente Y Pablo les está redargullendo Y los está literalmente regañando Le está diciendo ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo es posible Que habiendo conocido a Cristo Y habiendo tenido esa libertad Vuelvan a quererse esclavizar? Ese es el contexto De este pasaje Y es el contexto Donde él entonces En gálatas 2.20 Le dice Quiero que sepan ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Y cómo me veo yo? ¿Y qué estoy haciendo? Eso es lo que Lo que Lo que Lo que Pablo les trae Pero para nosotros Significa entonces Que debemos escuchar a Pablo Y ver Nosotros que tal vez No estamos en ese contexto Es más Aquí esto es una Esto es una iglesia De la gracia Aquí ustedes Conocen la gracia Nosotros nos llamamos Gracia soberana O sea Y sin embargo El tener el entendimiento Del evangelio Y de la gracia de Dios No garantiza Que entonces nosotros Vivamos en esa fe La lucha de los gálatas También es nuestra lucha Si no entendemos Qué es lo que Pablo Está buscando Entonces Primero ¿Por qué es que Necesitamos vivir por fe? Y parece una pregunta De esas así Obvias ¿Verdad? Pues la Biblia dice Que la vida cristiana Consiste precisamente En creer Consiste precisamente En la fe Jesús dijo Cuando le preguntaron Unas personas Ahí bueno Dinos Qué tenemos Qué debemos hacer Para poner en práctica Las obras de Dios Dinos Qué debemos hacer Pues Cómo hemos de vivir Y respondió Jesús Y le dijo Esta es la obra de Dios Que creáis En el que Él Ha enviado La obra de Dios Es una obra de fe O sea Nuestra vida Como creyente Se fundamenta En el creer Ahora Hay muchas razones Que yo puedo dar Por qué La vida en la fe Es absolutamente necesaria Y por qué Pablo dice Que tenemos que vivir Por fe Pero me voy a limitar Algunas Que este texto A los que este texto Alude Y quiero Quiero que Creo que nos va a servir Para lo que vamos a ver Más adelante Primero ¿Por qué es que Tenemos que vivir Por feo? Debemos vivir feo Porque sin fe Nos apartamos De Cristo Jesús Y empezamos A confiar En otras cosas Dice ahí Más adelante En el capítulo 5 De Gálatas Versículo 4 Dice De Cristo Sabéis Separado Vosotros Que procuráis Ser justificados Por la ley De la gracia Habéis caído Pues nosotros Por medio del Espíritu Esperamos Por la fe La esperanza De justicia Si tú No vives Por fe Literalmente Empieza a haber Una Separación Inclusive En el capítulo 3 del libro De Hebreos El autor El autor de Hebreos Les dice A los Hebreos Tengan cuidado Ustedes No sea Que tengan Un corazón Malo De incredulidad O sea La incredulidad Es lo contrario A la fe Dice Para apartarse Del Dios Vivo O sea La incredulidad La falta De fe El dejar De depender En Cristo En fe No solamente Te lleva Al legalismo Sino que Te separa De Cristo Te aleja De Cristo Te aparta De Cristo Te aparta De la vida En el Señor Segundo Si La fe Te aparta De Cristo El Dejar La fe El no Perseverar Y permanecer Viviendo En la fe Te lleva Irremediablemente Inevitablemente Al pecado Y miren Esto es algo Que yo me tengo Que recordar Porque la incredulidad Hermanos Es pecado Es una ofensa A Dios Es gravoso A Dios La Biblia dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Pero no solamente Es imposible Agradar a Dios Es ofensiva A Dios Si ustedes Le dicen a Dios Que no creen en Él Como reacciona Dios Ante eso Si nosotros Dejamos de confiar En Cristo Y confiamos En otras cosas Al confiar En el momento Que confiamos En otras cosas Hermanos Ya caímos En idolatría Entonces la incredulidad Es pecado Y la idolatría Es el fundamento De todos los pecados La incredulidad Hermanos Es la raíz De los pecados Adán y Eva Cayeron en pecado Hubo arrogancia Hubo rebelión Hubo desobediencia Pero todo empezó Porque la serpiente Les metió una duda Y dejaron de confiar En la palabra de Dios En el carácter de Dios Dudaron del carácter de Dios Y por ahí Entró el pecado Al hombre Entonces La incredulidad Es pecado Y es la base O es la entrada Del pecado En nuestra vida Tercero Sin fe No crecemos Simple y sencillamente Nosotros crecemos Y avanzamos En nuestra madurez En nuestra vida Como creyentes Por medio De creer Y profundizar En el Evangelio Cada vez más Y más Por medio De creer Cada vez más Y más En Cristo Jesús Y en su obra Y es Si no lo hacemos Así Si no estamos Creciendo En nuestra fe Si no estamos Profundizando En nuestra fe Lo que pasa Es que entonces Empieza a haber Una separación El avance En la vida Cristiana Te va a traer Siempre Una mayor Conciencia De tu necesidad Y de tu pecado Delante de Dios Te va a traer Siempre Una mayor Revelación Estamos continuamente Escuchando De las maravillas De nuestro Señor Y va a ampliarse Nuestro entendimiento De Dios Pero si no estamos Creciendo En esa fe En el Evangelio En Cristo Jesús Entonces empieza A haber una disonancia Porque estamos Más conscientes De nuestro pecado Y más conscientes De la grandeza Y la santidad De Dios Nuestra fe Tiene que abarcar Entonces cada vez Más Y más Y más Y crecemos En base Que crezcamos Nosotros Y profundicemos En nuestra fe Ahora Por último Y muy ligado A esto anterior Es que la fe Y el arrepentimiento Son inseparables Es más Son los dos lados De la misma moneda No hay arrepentimiento Genuino Que no esté fundamentado En una fe genuina La fe Produce El arrepentimiento Y sin arrepentimiento Obviamente No hay crecimiento En la vida cristiana Tampoco Ahora Una de las cosas Que yo me di cuenta Es que yo asumía En mi congregación Y en mi propia vida Que cuando hablo De la fe Todo el mundo Entiende Que es Y a veces Pensamos Que la fe Es algo Subjetivo Que es algo Que no se puede ver Que no se puede medir Que es así Como algo Místico Pues Que es algo Que está ahí Pero que no lo puedes Agarrar Y no es cierto La fe Es algo Bien objetivo La fe Es algo Muy práctica Muy real Muy concreta Se puede ver Y se puede medir Si yo te digo Mira Te traje una bebida Especial Es algo Que preparé Especialmente Para ti Si tú Me conoces Y sabes Que yo te amo Que te aprecio Y que te voy Si yo te ofrezco algo Te lo ofrezco Porque es algo Bueno para ti Tú vas a tomar Esa bebida Y te la vas a tomar Pero si tú No me conoces Y sospechas Que tal vez Yo te quiera Hacer una broma O que le puse ahí Tres paquetes De laxantes En esa En esa Bebida Mezclada Y tú dices Este es muy bromista Yo no confío En él No creo Que me esté diciendo La verdad No te lo tomas Entonces La fe se ve clarito Quien confía Y quien no confía Quien cree Y quien no cree Aparte de eso Aparte de eso Este La fe Este Afecta O produce Nuestro Nuestra acción O sea Nosotros actuamos Simplemente En base A lo que creemos Lo que nosotros Creemos Que va a ser bueno Es lo que nos mueve A nosotros Actuar Si por ejemplo Creemos Que nos van a hacer daño Si creemos Que aquí Afuera De este país Está lleno De ladrones Y asaltantes Y asesinos No salimos De nuestra casa Aunque nunca Nos hayan asaltado Pero nos dijeron Que está lleno De maleantes Entonces No salimos De nuestra casa Si nos dicen Verdad Que Si vamos O los hijos Esto lo veía yo Mucho con mis hijos Le decía Hijo Pero por qué Me mentiste Cuando estaban más chicos Me daba cuenta Que me mentían Decía Papá Es que si te hubiera Dicho la verdad Me hubieras Me hubieras Castigado Ok Pues sí Eso es cierto Pero entonces Te das cuenta Que lo que tú Creías Lo que tú Sabías Te llevó A actuar De cierta manera Todo lo que nosotros Creamos Todo lo que Si creemos mentiras O creemos verdad Eso gobierna Nuestra forma De actuar Entonces La fe Es aquello Que creemos Y sabemos Acerca de Cristo Que nos lleva A actuar De la forma Que Él quiere Que actuemos El conocer A Cristo Conocer Su carácter Su persona Su obra Sus propósitos Sus promesas Para nuestra vida Si nosotros Realmente Lo creemos Eso va A producir Un comportamiento Una manera De responder Una reacción Que va a tener Un efecto En nuestras vidas Y entre más Conozcamos a Él Más confiemos En Él Más crece Nuestra confianza En eso Que conocemos De Él Más Va a haber Un efecto En nuestra vida Ese es el producto De la fe Tu fe Entonces Necesita Crecer Necesita Afirmarse Necesita Profundizarse Necesita Seguir avanzando En tu vida La fe No es algo Que tú aplicaste Cuando te hablaron Primero Primero De Cristo La fe De tu vida Es la fe Que debes De tener Ahorita Que tú Estás aquí Sentado Escuchándome A mí Y tu fe Está agarrada De Cristo Jesús Estás aquí Confiando En Cristo Por algo Por algo Cuando vayas Cuando vayas A tu casa Tu fe Debe estar Actuando Ahí Cuando estés Tratando Con tus hijos Cuando estés Disfrutando De tu cena Con tu esposa La fe Es aquello Que nos Mueve Si es que La tenemos Firmemente Arraigada En la persona De nuestro Señor Jesús Ahora Yo quiero que Tienen sus Biblias Quiero que vayan Al capítulo Diez Del libro De Romanos Pero ahí Quiero darles Un ejemplo De cómo Actúa Esto En Romanos Viene un ejemplo De cómo La fe Obra En nuestra vida Y lo quiero Quiero aprovecharlo Porque Porque A mí Esto me sirvió Mucho Y me ayudó A ver En dónde Estoy yo Desplantado Y dice Romanos Capítulo Diez Versículo Ocho Él está Hablando De De Pablo está Hablando Aquí De De Igual De la ley De esta Lucha Entre Entre Querer Agradar A Dios Por medio De cumplir La ley Y Algunos Que estaban Diciendo Es que Es muy Difícil Cumplir La ley Y Pablo Dice Les dice A los romanos En el versículo Ocho Más Que dice Cerca De ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Es decir La palabra De fe Que Predicamos Esto es lo que Pablo Estaba Predicándoles Y dice Está cerca Esto es algo Súper accesible Esto tú Tienes acceso A ella Es decir Que La palabra De fe Que predicamos Que si Confiesas Con tu boca A Jesús Por Señor Y crees En tu corazón Que Dios Lo resucitó De entre los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree Para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Pues la escritura Dice Todo el que Cree en él No será Avergonzado Porque no hay Distinción Entre judío Y griego Pues el mismo Señor Es Señor De todos Abundando en riquezas Para todos Los que le invocan Porque todo aquel Que invoque el nombre Del Señor Será Salvo Dice Pablo Esto es lo que Está bien cerca De ti Bien accesible La palabra De fe Que predicamos Que si Confiesas Con tu boca A Jesús Por Señor Y crees En tu corazón Que Dios Resucitó Entre los muertos Será salvo Diciendo dos cosas Que si Confiesas Con tu boca A Jesús Como tu Señor Confesar En estos tiempos A Jesús Como Señor Significaba Que estabas Considerando A Cristo Por encima Del emperador Del César Y tu Confesar a Jesucristo Como Señor Significaba Entonces Que tu Estabas Negando Al César Como Señor De tu vida Y eso Te podía costar La vida Es la declaración Más radical Y costosa Que alguien Podía hacer En ese momento Jesucristo Jesucristo Te podía Costar La vida Y no Cualquiera Podía Confesar Eso Públicamente Está hablando De una Confesión Pública Ahora Que puede Llevar A una Persona A decir Algo Y a Confesar Algo Que le Pueda Costar Su vida Bueno Que está Creyendo En su Corazón Que Dios Le Resucitó A Cristo De entre Los muertos Creer Que Cristo Había Resucitado Significa Que creías En todo Lo que la Muerte De Cristo Vino A llevar A cabo Significaba Que creías Que había Cumplido Con la Misión Que Dios Padre Le había Encomendado Y que había Pagado Por todos Nuestros Pecados Y que Su Sacrificio Había Sido Aceptado A nuestro Favor Y por ello El Señor Lo levantó De entre Los muertos Y lo Exaltó Hasta Lo sumo Creer Que Jesucristo Había Resucitado Estabas Creyendo Que Jesucristo Era Dios Básicamente Entonces Si tú Realmente Creías Que Jesús Era El Señor Y Dios Ibas Estar Dispuesto A Confesarlo Si tú No lo Creías En tu Corazón Tú No lo Confesabas Entonces No había Verdadera Fe Y por Lo tanto No tenías La salvación De tu Alma Se fijan Como Pablo Dice Si tú Aquí parece Como que Lo pone Al revés Pero luego Cuando lo repite En el versículo Diez Lo repite Ya en ese Orden Porque con el Corazón Se cree Para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Se fijan No es La No es La boca Lo que producía La salvación Sino La fe En el corazón Que producía La confesión De la boca Y eso Es lo que Producía La salvación Porque la fe Era lo que Estaba operando Es lo que Puede llevar Entonces Nuestra fe Tiene que estar Arraigada En Cristo Jesús Como nuestro Señor Y como Nuestra salvador Al punto Que eso Produzca En nosotros La vida Que demuestra Que Cristo Verdaderamente Es nuestro Señor Ahora yo les tengo Que hacer una Pregunta Tu vida Es tal Que si alguien Te viera Te condenaría A muerte Por Tener a Cristo Como Señor Si fuera Ilegal Declarar a Cristo Como Señor De tu vida A ti te condenaban De muerte O no Y ahí es donde Yo veo mi propia vida Y digo Señor Pues no sé Tal vez no Entonces La pregunta Regreso para atrás Como dicen los mexicanos Me voy para atrás Y entonces Digo Entonces ¿En quién estoy creyendo? ¿Qué es lo que está En mi corazón? Y ahí es donde Encuentro En mi corazón Que hay Incredulidad Que hay todavía Donde crecer Que yo necesito Profundizar Que yo quiero Llegar A ese punto A como Pablo Que decía Para mí Morir Es ganancia Y no todos Estamos en una posición De poder decir eso No todos Estamos en una posición De decir Señor Yo ya lo que quiero Es estar en tu presencia ¿Verdad? Algunos sí Algunos no Entonces quiere decir Que la fe Tiene que crecer Entonces ¿Cómo es que crecemos? ¿Cómo es que entonces Avanzamos en esto? Ahora Antes de que Antes de que avancemos Muy pronto Yo quiero que vean ahí En el versículo En el versículo 11 Dice pues La escritura dice Todo el que cree en él No será avergonzado Y está repitiendo Algo Que está en el versículo 9.33 Inclusive es una cita Que viene desde Isaías 28.16 Y él está hablando De Cristo Como la roca angular Como el desplante De toda la fe Cristo Jesús Es la roca Es la piedra angular Es donde si tú Caes sobre él Serás destruido Y si esa piedra Cae sobre ti Serás desmoronado Pero Cristo Como roca Entonces dice Todo el que cree en él No será avergonzado Y lo que está diciendo Ahí literalmente Es que El que invoca A Cristo El que invoca El nombre del Señor Como esa roca Será salvo Hay una seguridad Ahí Y yo lo veo así El que está perdido El que está Pidiendo ayuda Está invocando Está clamando Por ayuda Es como un niño Que le dice a su papá Papá Ayúdame Ayúdame que me caigo Ayúdame que me ahogo Ayúdame que me pierdo Cuando está pidiendo Esa ayuda Él tiene El niño Una gran confianza Que le está Que su papá Lo va a ayudar Si yo Si yo necesitara Una ayuda Si yo fuera Este Cuando estaba La situación De la violencia En Ciudad Juárez La policía Tenía unas pistolitas Así ¿Verdad? Viejitas Unos revolvers ¿Verdad? Y los criminales Tenían Ametralladoras Automáticas AK-47 Que con Una bala De esas Sonaba como Un cañón Un cañonazo Entonces Si a ti Te estaban Asaltando Con un AK-47 Y te estaban Diciendo Bájese del carro Porque me voy a llevar Su carro Y tú Veías un policía Con su revólver Que a lo mejor Traía dos o tres Balas Tú decías No pues este Que me va a poder Ayudar ¿Verdad? ¿Para qué Pides ayuda Aquel que tú Sabes que te puede Ayudar Y lo que está Diciendo aquí Si tú confías En Cristo Si tú te Desplantas En él Como una roca Firme No vas a ser Avergonzado No vas a ser Defraudado Entonces Fíjate como La fe Entonces La confianza Que tú tienes Te lleva A depositarte Sobre algo Que tú Estás creyendo Firmemente Ahí está La clave De la fe Y ahí más adelante Podemos ver Si tú continúas En el versículo 14 Es un pasaje Que mi hermano Sugel Nos recordó Ahora que estuvimos Reunidos Esta dinámica Esta serie De preguntas Una lógica Que te van llevando Como la fe Va creciendo Por medio De la palabra De Cristo Dice ¿Cómo pues Van a invocar En aquel En quien no han creído Y cómo van a creer En aquel De quien no han oído Y cómo irán Sin haber Quien les predique Y cómo predicarán Si no son enviados Tal como está escrito Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian El evangelio Del bien Sin embargo No todos hicieron Caso del evangelio Porque Isaías dice Señor quien ha creído En nuestra anuncia Así que la fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Cristo Y me encanta Como lo pone La nueva versión Internacional Dice así Que la fe viene Como resultado De oír El mensaje Y el mensaje Que se oye Es la palabra De Cristo Cristo hablándonos Cristo revelándose A sí mismo Como dice la escritura Cristo vino A revelarnos A Dios Él es el profeta Que nos revela Quien es Él Y podemos en Él Ver En la faz de Cristo La gloria de Dios Entonces esa palabra Esa revelación De Cristo Que Él mismo Nos trae Que Él mismo Nos da Que Él mismo Deposita en nuestra vida Dice eso es donde Viene la fe Cuando tú conoces Más y más No 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 más Conocimiento Bíblico Sino conocimiento Del tamaño De la roca Sobre la que tú Estás confiando Y al que estás Invocando Para tu salvación Tu salvación Permanece firme Inconmovible Porque estás Desplantado En las verdades Que estábamos Cantando ahora En todos estos Himnos preciosos Que estuvimos Cantando ahorita O sea Cuando no estamos Firmes En esas verdades Cuando no Cuando creemos Que nuestro Dios Es un pusilánime Cuando creemos Que nuestro Dios Es cambiante Cuando creemos Que nuestro Dios Es mezquino Y anda jugando Con nosotros O le hablamos Y no nos escucha O le hablamos Y no nos No le importa Entonces hermanos No estamos creyendo En el Evangelio No estamos viendo La cruz No estamos viendo Dios Padre Estuvo dispuesto A sacrificar A su propio Hijo Por amor A nosotros Porque rico En misericordia Y nos amó De tal forma No queriendo El juicio Del mundo No vino A juzgar El mundo Vino a salvarnos ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos pensar Que yo voy A tener una lucha En mi vida Y que mi Señor Y mi Salvador Que dio su vida En la cruz Por mí No estará ahí Para sostenerme Y no estará ahí Para ayudarme Y no estará ahí Para como una roca Firme sobre el cual Yo me puedo Desplantar Y sin embargo Muchas veces Caemos En condenación En desánimo En falta de gozo En temor En depresión En ansiedad En ira En insatisfacción Nos sentimos vacíos Tristes Ofendidos Alejados Desanimados Esclavizados Todas esas cosas Hermanos Son síntomas De incredulidad De que no estamos Yendo a la roca Y por eso Es que nos sentimos Defraudados Pero no es Cristo El que nos defrauda Es nuestra falta De fe En ese Cristo Lo que nos ha defraudado Ahora Volviendo entonces A Cristo Yo volviendo entonces A Pablo Y dijeron Bueno ¿Y por qué leímos Pues Gálatas 2.20? Vamos otra vez A Gálatas 2.20 Todo esto Fue la introducción Pablo dice Con Cristo He sido Crucificado Y ya no soy yo El que vive Sino que Cristo Vive en mí Y la vida Que ahora vivo En la carne La vivo Por fe En el Hijo De Dios En ese Cristo El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo se está poniendo Como ejemplo Ante los Gálatas El apóstol Como un padre espiritual Está diciendo Miren Así es como yo Le hago Así es como yo Vivo Les está diciendo Primero Quiero que sepan Lo que yo creo Lo que yo mismo Les enseñé Lo que es la verdad Del Evangelio Le está diciendo Número uno He sido Crucificado Con Cristo Yo creo Que he muerto Yo creo Que se ha pagado La culpa Por mis pecados Y el viejo Hombre Pablo Ya murió Ya se acabó Ya no hay nada Que ese hombre Necesite hacer Y no hay nada Que ese hombre Pueda hacer He sido Justificado Porque mis pecados Han sido Pagados Todos El hombre De pecado Ha muerto Junto Con Cristo O sea Pablo está diciendo Con Cristo He sido Crucificado Ahí se pagó La culpa De Pablo Ahora Muchos Batallamos Con este concepto Y decimos Bueno Pues si Cristo pagó Por mis pecados Pues todos Los que yo había Cometido Antes de conocer A Cristo Y luego después Me salva el Señor Y los pecados Que yo cometí Después De salvo Son de otra Categoría Diferente Son traicioneros A ver Yo no sé Yo no creo Que haya nadie Aquí que haya Vivido Más de dos mil años Pero cuando Cristo murió ¿Cuántos De tus pecados Eran futuros? Todos Cristo murió Por puros pecados Futuros No pasados Presentes Y futuros Todos eran Futuros Desde su Perspectiva Hace dos mil años En la cruz Él estaba muriendo Por mis pecados De ayer Los de hoy Y los de mañana Nosotros Hacemos A distinción ¿Saben por qué? Porque no creemos Lo que dice Pablo Que yo estoy muerto Con Cristo Ahí están Mis pecados Y eso debe Entonces De darme a mí Una base Una plataforma Segundo Pablo les está diciendo Que cree Que él está unido En comunión Con Cristo Que es uno Con Jesús Cree que ya lo tiene A él Dice ya lo tengo A él Tengo su justicia Soy considerado justo Delante de Dios Tengo lo que Él me ha dado Sin culpa Aceptado Adoptado Como hijo ¿Por qué? Porque Cristo Vive en mí Cuando el Padre Me ve Ve la justicia Que Cristo Me dio Que Cristo Me trajo A mi vida Cristo Vive en mí Cristo Me ha dado Vida Una vida Nueva He nacido De nuevo Para su gloria Ya no vivo Yo Ya soy Otro Esto es otra Persona Dice Pablo Ya no soy Yo el que estoy Viviendo Sino que Cristo Vive en mí Ahora lo que está Diciendo aquí Pablo se parece A un versículo Que yo todavía Batallo Para Para pasar Aquí por la Garganta Lo que está Diciendo Cristo vive En mí Quiere decir Que el poder Que resucitó A Cristo De entre los Muertos Está viviendo En mí Y es el que Me da vida Y es el que Me empodera Para vivir En esa Confianza En la que Yo puedo Avanzar En contra Del pecado En mi vida Ese es el mismo Poder Que me va A resucitar En el día Final Y ya vive En mí A veces Hermanos Los decimos Y no nos damos Cuenta De lo que Estamos diciendo O sea Yo Cristo vive En mí Su espíritu El mismo Espíritu Que levantó A Cristo Entre los Muertos Es el que Vive en mí Si en verdad Es que vive En mí Y entonces Cómo es que Yo a veces Me siento Que no puedo Hermano Cambia Ya no Andes De irritable Ya no Andes De pesado Ya no Andes De hablador Ya no Andes Y a veces Yo he dicho Si yo sé Hombre Pero es que No puedo Dios En su misericordia No viene En el Espíritu Santo Se aparece Un ángel Ahí gigante A mí Me agarra Y me da Una buena Bofetada ¿Cómo que no Puedes Seas payaso ¿Quién crees Que vive En ti? ¿Quién no crees Que Cristo Vive en ti? Pero así somos Ven Un problema De incredulidad No es un problema De falta De poder Pablo lo está Diciendo aquí Y luego dice Pablo Y esto Tengo por seguro Que estoy muerto Que estoy unido Con Cristo Que lo tengo Él viviendo En mí Por esto Porque Cristo Me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Y la tumba Está vacía Cristo me amó Y por eso Puedo saber Todas estas cosas Entonces Como consecuencia Dice Pablo Yo vivo Por la fe En esas cosas Y lo puedo Tener por seguro En mi fe Está fundada Lamentada En un hecho Histórico Real Cristo murió En una cruz Fue crucificado Y al tercer día Se levantó Entre los muertos Y fue levantado En gloria Y lo vieron Dos testigos Sus discípulos Se lo dejó Y miles de personas A partir de ese momento Han dado sus vidas Para testificar Precisamente Que Cristo vive Y que Cristo Resucitó Entre los muertos Esa es mi fe Esa es mi confianza Esa es mi seguridad Ahora eso Tiene consecuencias Y las consecuencias Las pone Pablo En el capítulo 8 Del libro de Romanos Y me encanta esto Dice Pablo En Romanos 8.31 Un texto Que todos ustedes Saben Entonces ¿Qué diremos a esto? Después de que ya Expuso el evangelio glorioso Por 8 capítulos Pablo llega A la conclusión Entonces ¿Qué vamos a decir? Entonces después de ver Toda esta verdad Y toda la realidad De Cristo ¿Qué puedo decir? Si Dios está por nosotros ¿Quién estará Contra nosotros? El que no eximió Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Oye en la voz De Pablo Repitiendo esto Repitiendo esto ¿Cómo no nos concederá También con él Todas las cosas? ¿Quién acusará A los escogidos De Dios Dios es el que justifica Lo está creyendo ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió Yo también estoy crucificado Con él Más aún El que resucitó El que además Está a la diestra de Dios El que también Intercede por nosotros Entonces ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro Espada Temor Debilidad Ofensa Pecado Depresión Dificultades Circunstancias La vida La muerte La soledad La respuesta es Nada Nos puede apartar Del amor de Cristo Si fijan La fe Nos lleva A una conclusión Real Sólida Tan sólida Tan sólida Como este púlpito Es más No tan sólida Como este púlpito Tan sólida Como la roca Que es Cristo El fundamento La piedra angular Que no puede ser sacudida Y aquel Que se desplante En ella Y que crea En ella Y que confía En ella Nunca Será defraudado Entonces Un pródigo Un pródigo Tienes enfermedad Problemas Ven Y empezamos A confiar En otras cosas Como los gálatas Pierdo mi trabajo O me amenazan Con quitarme el trabajo Entro en temor Me olvido De Cristo Y entonces Yo empiezo Por mi propio esfuerzo No tengo que trabajar Más horas Me voy a quedar tarde A partir de ahora Voy a trabajar Una hora extra Para que vea Mi patrón Que vea mi patrón Que yo estoy echándole Muchas ganas Y entonces Yo voy a trabajar Ahora doble Y no le hace Que deje la iglesia Y ya no voy a hacer esto Y olvídate Esposa y hijos Yo tengo que conservar Este trabajo Porque que va a pasar Si pierdo mi trabajo Y el Señor Jesús Tu Rey Tu Señor ¿Dónde está? Es un problema De incredulidad Es decir Entonces que estoy creyendo yo Que es Jesús Que tipo de persona es Que no es digno De mi confianza Que no es digno De que yo Descanse plenamente En él Hay una Ofensa en el matrimonio Que Que es la Los celos Los celos Los celos Son tremendamente Destructivos Y no estoy diciendo Aquí porque No conozco No conozco A nadie Ok ¿Por qué son Tan destructivos Los celos En el matrimonio? Porque tienen Su fundamento En la Desconfianza Y la Desconfianza La persona Que cela A la Esposa O la Esposa Que cela Al marido Básicamente Le está Diciendo A la Esposa O al marido Yo no confío En ti Yo creo Que tú eres Una persona Infiel Que si tuvieras Oportunidad Me engañabas ¿Cómo se siente La persona Que le están Diciendo eso? O sea Que eso es lo que Piensas de mi Que soy lo peor Que no soy Digna De confianza Que no soy Una persona De palabra Que mantengo Mi palabra Que te prometí El día Que me Casé Contigo Empecé Diciendo Que el que No tiene fe Se aparta De Dios Se separa De Dios Porque cuando Nosotros No vivimos En la fe Eso le estamos Diciendo A Cristo Tú no eres Digno De que yo Viva Completamente Confiado Tranquilo Seguro En lo que Tú has hecho En lo que Tú has prometido En lo que Tú dices Que eres Y dices Que soy yo No eres Digno De que yo Tome tu palabra Como fiel Y firme Por lo tanto Voy a confiar Más En mí Mismo Hermanos Yo estoy Queriendo Poner En mi Vocabulario El pecado De la Incredulidad Como Lo más Terrible Porque Le digo A mi Salvador Que dio Su vida Por mí Yo no Confío En ti Que el Señor Nos guarde Libre De ese Pecado Y nos Lleve A un Arrepentimiento De él De una Manera Radical De jo De booty De una